Fuerte discusión en la Cámara de Diputados, en un plenario de comisiones para debatir, para discutir la nueva ley que modifica la Carta Orgánica del Ministerio Público Fiscal. ¿Y dónde están planteando las discusiones fuertes? En el mandato del Procurador General de la Nación. Hoy ese cargo lo encabeza Alejandra Gil Scarbo. ¿Qué dice el oficialismo? Y el dictamen salió de esta manera. El cargo del Procurador General va a durar 5 años, dejará de ser vitalicio como es hasta ahora y puede ser reelecto 5 años más. Allí están las diferencias, y esto dijeron los diputados nacionales. Toda la cuestión que hace a la transparencia de los actos de gobierno, a la salud política de las repúblicas, bueno, discutir cuestiones como esta no está mal. Lo que uno por ahí no termina de convencerse de algunas cuestiones es cuando da la sensación de que esto apunta más a una urgencia política del gobierno que a una cuestión de apuntar a la transparencia de la república, de los actos de gobierno, y darle al ciudadano la garantía de que las gestiones se hacen en el marco de lo que debe ser. Entonces, por lo menos uno le asiste el derecho de pensar de que esto responde más a una urgencia política del gobierno que a una decisión de mejorar la salud política de la república. Es una ley pensada para una determinada persona o contra una determinada persona, y también que es llamativo porque se fue modificando sin que los diputados podamos discutir esas modificaciones. Es decir, que entre componentes de distintos partidos se ha ido llegando un proyecto que hoy nos envían para discutir sin el suficiente debate ni en asesores ni con los diputados. Con algo muy grave que nosotros veníamos alertando, y es el eje de nuestro cuestionamiento a este dictamen, que es que se crea la procuraduría contra el terrorismo. No sé cuáles son las hipótesis que maneja el gobierno, no dan información sobre eso como para crear un organismo tan peligroso para combatir el terrorismo. ¿En qué se basan? En los tuits que recibió el presidente sería poco serio. Bueno, la verdad es que es una reforma que evidentemente tiene otros objetivos que no son los que aquí se dicen, además de seguir concentrando como en el conjunto las reformas que ha mandado el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la acusación según su propio interés. Algunas se le transfieren a un consejo que va a estar presidido por el Procurador General, pero integrado por fiscales generales y por fiscales. Y también hay algunas otras competencias que se le asignan a una comisión bicameral, que ya está creada desde hace tiempo, que es la comisión bicameral encargada de controlar al Ministerio Público. De modo que lo que hay es una distinta distribución de competencias, pero el proyecto no es. La idea no es cercenarle facultades al Procurador, sino que el objetivo es que la Procuración General funcione mejor, que los fiscales trabajen mejor y que sean más eficientes en la lucha contra los criminales, que es lo que a todos nos interesa.